bienvenidos a un nuevo programa de protagonistas tv en esta ocasión hablamos con pedro barberá un vecino de tatadao que ha creado peter paellas una aplicación para cocinar quedar y disfrutar de las paellas antes que nada bienvenido pedro y gracias por aceptar nuestra entrevista muchas gracias por estar aquí en este espacio y nada bueno en primer lugar cómo funciona peter paellas bueno peter paellas es una aplicación o una web app de economía colaborativa lo que tratamos es de poner en contacto tanto a personas que les gusta hacer paellas como a personas que les gustaría comerse esa paella de ese anfitrión en casa de ese anfitrión con toda la atmósfera y toda la experiencia autóctona y casera que un anfitrión puede ofrecer a unos invitados perfecto en qué fecha en qué año se creó la idea de peter paellas viene desde 2016 nació en mi cabecita puesto que a mí me gustaba mucho cocinar los domingos o el fin de semana una paella y en un momento donde no tenía a nadie con quien compartir el arte culinario internacional valenciano y pensé que en valencia o en las calles había mucha gente que le hubiese encantado degustar esa paella que yo ese día quería hacer y al final no hice entonces pensé que había ahí un nicho de mercado que faltaba algo un nexo de unión para unir esos dos públicos objetivos que son los anfitriones y los invitados o sea que se puede decir que te inspiraste en tus ganas no de cocinar los domingos una paella fue surgiendo todo a raíz de eso no te inspiraste en ti mismo surgió por porque tú lo pensaste y si en mí mismo en una experiencia propia es también un el caso de blablacar es exactamente igual fue el creador de blablacar también tenía que realizar un viaje y pensó que cuántos coches pues se iban solos por la autopista y que nadie más estaba compartiendo eso y de gasto o esa experiencia y este es esta cuestión de peter paellas es muy similar a blablacar realmente lo que estamos haciendo es compartir un viaje compartir una experiencia gastronómica e incluso potenciarla porque no es lo mismo viajar solo y aburrido sin nadie con quien hablar que puedes conocer a gente nueva cada vez en cada viaje o en cada experiencia gastronómica como lo que ofrece peter paellas desde que tuviste la idea de crear la aplicación hasta que la lanzaste de forma definitiva qué pasos tuviste que seguir bueno pasos se han se han dado bastantes imagínate si la idea viene desde 2016 la de veces que lo hemos o lo he madurado mentalmente las vueltas que le hemos dado y bueno pues al final pues hemos llegado a una conclusión a un enfoque a una situacionalidad digital que es la que a día de hoy pueden disfrutar los usuarios de peter paellas y ahora mismo pues tenemos una página plenamente funcional para que tanto anfitriones que quieren cocinar como invitados que quieren disfrutar de esas paellas ya puedan unirse en peter paellas con qué problemas o inconvenientes te has encontrado desde su lanzamiento hasta hasta ahora el inconveniente principal es el concepto entender el concepto por ejemplo si yo te explico a ti en 1999 bla bla car o airbnb te hubiese sido muy difícil a nivel conceptual entender que eso se podía hacer que podía funcionar o que incluso el final de todo que iba a ser una experiencia increíble tanto airbnb como bla bla car y como esperemos que lo sea peter paellas el concepto es lo difícil de entender o de explicar por nuestra parte entonces la cuestión de que podamos compartir la paella en una experiencia social en un entorno que nosotros conocemos como cocineros y que podemos compartir con los invitados y de y que de ahí surja esa experiencia peter paellas eso es lo difícil de explicar y la aplicación por ejemplo y habéis tenido que modificar cosas o desde el primer momento así porque habéis tenido fallos o realmente el concepto base de peter paellas lo tenemos ya muy bien definido y ahora lo que estamos haciendo son implementaciones de mejoras o más que mejoras añadidos que van a mejorar la experiencia de los usuarios y sobre todo la confianza lo que queremos transmitir a través de peter paellas es la confianza de los usuarios tanto por una parte de los anfitriones que tengan confianza de que vienen unos invitados con garantías como que los invitados tengan la garantía de que esos anfitriones les van a ofrecer una experiencia gastronómica plena perfecto es sabéis conocéis más o menos el número de personas que utilizan la aplicación bueno pues ahora tendremos alrededor de unos 200 anfitriones que son los cocineros son los paelleros inscritos y luego pues tenemos un volumen de visitas de 500 500 visitantes en la página web semanales ese es el volumen que tenemos ahora queremos que sea mucho mayor tenemos que peter paellas se conozca no sólo en valencia ni no sólo en la comunidad valenciana personas que saben hacer paellas ahí en toda españa y en toda europa y te diría que en todo el mundo realmente peter paellas está ahí para todas esas personas que saben cocinar una paella y la quieren compartir quieren compartir su arte culinario tener una experiencia social con más gente o sea que digamos que para el futuro nuestro proyecto es eso que se extiende al resto de españa esta aplicación o sea que cada persona lo pueda o realmente ahora cualquier persona puede puede utilizarlo nuestro concepto es como la paella la paella es internacional sí pues peter paellas es internacional peter paellas es como el emoji de la paella o sea quiere estar en todos los móviles del mundo y quiere que se utilice en todo el mundo para que en cualquier punto del mundo se pueda compartir una experiencia que gira alrededor de una paella perfecto y bueno por último tienes en mente proyectos de cara al futuro si es así relacionados con la aplicación cuál es bueno proyectos y a qué te refieres a qué nivel de proyectos porque por ejemplo este verano vamos a tener presencia en pueblos donde hacen concursos de paellas tenemos una batucada especial que hacemos con el propio caldero de la de la paella vamos a vamos a hacer cosas súper chulas vamos a estar en muchos sitios a nivel presencial no sólo en digital sino también en offline entonces realmente lo que queremos es eso es llegar al público llegar con nosotros mismos para que conozcan esta aplicación y para que la empiecen a utilizar porque se lo van a pasar genial perfecto pues hasta aquí las preguntas y nada si quieres añadir algo más que quizá no haya un tema que no hayamos tocado perfecto pues nada muchísimas gracias esperemos que que oye que el resto de gente de españa lo utilice esta aplicación que seguro que quedamos a conocer a mucha gente la el plato típico de valencia y nada eso lo tengo muchas gracias